¿Qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo? No que va, no hay heroísmo, vine a darle un beso al mundo y nada más. A principios de abril nos dan la tarea del Ministerio de Salud Pública de Cuba de dirigir la brigada Henry Riff, la segunda brigada que partía hacia Italia, en este caso la región de Piemonte, específicamente en Turín. Llegamos a Turín el día 13 de abril, en un país con mucho miedo, porque en ese momento formaba parte Italia del epicentro de la pandemia mundial. Y bueno, igual nosotros estábamos muy preocupados. Era la primera vez que la brigada Henry Riff entraba a Europa. Eso también significaba un reto para nosotros. Y realmente fue un reto, un reto que asumimos con mucha profesionalidad. 38 colaboradores que conformaron esa brigada, entre ellos 20 médicos, 16 enfermeros y 2 administrativos. Y bueno, fue una experiencia yo creo que única para nosotros. En primer lugar, la excelente interrelación que tuvimos con los profesionales italianos. El aporte que pudimos hacer de nuestra medicina, desde el punto de vista clínico, yo creo que eso marcó pauta en el tratamiento y seguimiento de los pacientes que atendimos afectados por la COVID-19. Pudimos hacer más de 5.200 atenciones médicas directas en el hospital donde trabajamos, más de 21.000 procederes y acciones de enfermería. Y lo más importante, bueno, es que tuvimos una letalidad bien baja, de apenas 0.60. Al final de la misión, casi 100 días de trabajo, nuestra brigada tuvo los más altos reconocimientos, tanto de la región como de la municipalidad de Turín. La región del Piemonte nos otorgó la honoreficiencia al mérito civil, que se otorgaba por primera vez en la historia. Y a partir de la entrega de este reconocimiento de la brigada de Henry Riff, también se le entregó a todos los profesionales italianos que trabajaron muy duro para lograr vencer a la COVID-19. Nosotros recibimos por parte de la municipalidad de Turín la ciudadanía honoraria en nombre de toda la brigada Henry Riff. Y el momento cumbre, yo creo que apreciaron todos los cubanos, fue el día 21 de julio, un día después de nuestra llegada acá a Cuba, cuando se alumbró la Mola Antonellana, un edificio emblemático de la ciudad de Turín, con las letras de Cuba. En rojo y azul, decía gracias Cuba con un corazón, fue algo que le dio la vuelta al mundo. E interesante además, porque fue la primera vez que la Mola se alumbraba para un país extranjero y ese país fue Cuba. Vine a darle un beso al mundo y nada más, y nada más.